Están trabajando, estamos trabajando y están trabajando, estamos en obra, recién mudados, un poco incomunicados con la gente, tenemos solamente un teléfono, lo quiero decir desde el principio, para los que están interesados en comunicarse con nosotros. Tenemos solamente un teléfono de contacto habilitado, que es el 474002, estamos en Del Valle 750, desde hace dos semanas. Y el edificio sigue en obras, está en obra desde el verano, se trabajó todo el mes de enero, pero todavía quedan cosas para resolver. Bueno, ¿cómo hicieron con las mesas de exámenes? ¿Cómo se está trabajando en esto? Las mesas de exámenes se tomaron las que se pudo, porque tuvimos toda esta situación de paro, de incertidumbre, de idas y vueltas con el inicio de clases, y bueno, para nosotros con las mesas. Así que las mesas de los docentes que no se adhirieron al paro se tomaron en Mitre, donde estábamos, y ahora estamos esperando resolver esta situación edilicia, tener un lugar propicio, ustedes seguramente van a hacer una pasada por acá y van a mostrar cómo está, para retomar con las mesas, cerrar las mesas que quedaron pendientes. ¿Y cuándo estarían arrancando? Bueno, el proyecto es empezar el 2 de mayo y empezaremos el 2 de mayo como estemos. Suponíamos que íbamos a tener todo terminado, estamos dudando, depende de nosotros, depende de muchas cosas, de la gente que está trabajando, de los obreros, que de hecho lo están haciendo y lo están haciendo a full, pero bueno, también depende del tiempo, del clima, la construcción sabemos que es así. Bueno, contanos un poco las instalaciones que están remodelando, qué es lo que quieren hacer. Estamos en este momento, lo que se hizo fue una restauración de algunas aulas que no estaban en muy buen estado. Este edificio es un edificio que tiene unos cuantos años, está un tanto deteriorado y necesitaba así una puesta a puntos para trabajar docentes y alumnos acá adentro, era una cuestión de riesgo, no de estética, ¿no? Así que lo que se hizo fue levantar los pisos de las aulas o de los espacios del frente, se puso piso cerámico, se sacó el piso de madera y se puso cerámico, ahora se está haciendo un aula más, se está haciendo un cerramiento, corriendo una puerta y haciendo un cerramiento para ganar un aula, en realidad estamos trasladándonos a un espacio donde contamos con tres aulas menos de las que teníamos antes. Entonces tenemos que optimizar todos los espacios, huequitos y lo que haya. Estamos viendo el lado lleno del vaso, en un punto esto es positivo porque este lugar es para la escuela. La escuela de arte se va a quedar acá, no nos vamos a tener que mudar, hay posibilidades de ampliar, hay terreno, los espacios son grandes, y bueno, se irá poniendo a punto con el tiempo. Empezamos con esto básico. Bueno, ¿funcionaría solamente aquí el edificio de la escuela de arte? Estamos unificados, esto es una ganancia de la mudanza. Las mudanzas son traumáticas para todo el mundo, no lo estoy descubriendo yo ni la escuela, pero esto sería una gran ganancia, estar en un edificio que nos va a dar estabilidad y además que nos va a tener a todos juntos. Claro, porque antes compartían dos edificios, se les complicaba, tenían que estar relacionándose de un lado a otro, ¿era más complicado? Se complicaba en varios sentidos, desde lo administrativo, desde lo vincular también, porque genera una secesión en la institución, genera una división, aunque no se quiera, hay un espacio para unos, un espacio para otros, ninguno de los dos espacios que estábamos ocupando eran óptimos, este tampoco es óptimo, pero bueno, lo iremos acondicionando para llegar a esa situación de un bienestar para todos. Bueno, pasando ya a la parte curricular, la oferta para este año, ¿cuál sería? La oferta es la que veníamos manteniendo, nosotros tenemos los profesorados de teatro, de artes visuales y de diseño gráfico, la tecnicatura de diseño gráfico y la tecnicatura en fotografía. Que también es importante contarles que las inscripciones siguen abiertas, dada esta situación de no inicio de clases, nos pareció oportuno estirar un poco el tiempo de inscripciones para que tengan, no sé, algún chico que haya quedado con ganas de venir, se pueda acercar. ¿Tienen algún curso de ingreso? Los chicos tienen, no, el ingreso, se sabe que para las carreras de la Escuela de Arte se hace todo un año de formación básica y ese es el curso, lo que van a tener es en la próxima semana una reunión, la gente que va a iniciar va a tener una reunión, las boas, y no, cursos de ingreso no. Bueno, que se acerquen aquí a Del Valle entonces. A Del Valle 750 47 4002 o en Facebook también las chicas responden inquietudes. Gracias. 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 Gracias.